Bueno, estamos en otra edición de cumpleaños, en otra edición de celebración de los 20 años de unirse. Hoy estoy con alguien que no empezó cuando empezó a unirse, porque él es mucho más joven, pero no por eso tiene menos experiencia, ni una carrera, tiene una carrera maravillosa, tiene una carrera hermosa, yo lo conozco desde sus comienzos, y entonces me gusta compartir este espacio con él, estoy hablando de Ignacio Martínez Sabino, a quien le doy la bienvenida a este capítulo del cumple de unirse. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola Ale, qué gusto saludarte, gracias por hacerme parte de esta celebración, y va un tirón de 20 orejas digitalmente. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, la verdad que un placer que estés aquí, un placer que podamos hacer una recorrida más pequeña, porque vos sos más joven, pero bueno, si te parece, antes, me gustaría que quienes nos están viendo, nos están escuchando, sepan, bueno, más o menos, un pequeño resumen de tu carrera como para poner en tema a quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, la verdad es que, haciendo un poquito de memoria, cuando recibí tu convocatoria de estos 20 años, digo, pucha, nos conocimos en 2006, cuando yo trabajaba básicamente en agencias de comunicación, y justamente el término de responsabilidad social empezaba a sonar, en muchos casos con ejemplos de lo que se considera más la filantropía tradicional, pero sí, a poquito, y ahí entiendo que unirse, junto con otros colegas, han sido responsables de ir instalando en la agenda pública, justamente, la importancia de entender a las empresas como un actor social más, y que debían considerar lo que después se fue acuñando como la triple línea de resultados, y la gestión de la sustentabilidad, y hoy ya más orientada en los aspectos ESG. Sí, eso fue por el 2006, ya después de 2009 me encontró entrando en la industria química a través de mi paso por Henkel, donde ahí pude aprender mucho e ir desarrollando y acompañando otros conceptos que se fueron instalando, ¿no? Y quizá más temprano, propio de la industria química, esta cuestión del foco en el cuidado ambiental, que bueno, hoy lamentablemente vemos las consecuencias que ya empiezan a verse del cambio climático, pero cómo ese foco también se fue trasladando a la cadena de valor, o sea, no solo mirando las propias operaciones de una empresa, yo recuerdo ya en el año 2015 empezar a trabajar fuertemente en transferir objetivos de sostenibilidad, siempre alineada a la agenda internacional, la agenda de Naciones Unidas con la visión 2050 también, y bueno, cómo ir llevando a instalar justamente la sustentabilidad como parte core del negocio y como un tema tan transversal y que toca tantos puntos desde el punto de vista de derechos humanos, derechos laborales, cuidado medioambiental, temas de diversidad e inclusión, ¿no? Cómo incluir a poblaciones vulnerables o minoritarias dentro de este mundo laboral y con posibilidades obviamente del desarrollo, el trabajo genuino, cómo desarrollar a los proveedores a que se suban a por ahí marcos regulatorios propios más de la Unión Europea, de países desarrollados, así que ha sido un muy lindo recorrido que hoy me trajo hasta Scania en este momento, donde bueno, estoy dando también ahí mis primeros pasos. La verdad que joven, pero con una carrera muy nutrida, como yo decía al principio. No tan joven, no tan joven. Sí, sí, sí. Digo, una carrera muy nutrida, una persona muy preparada, pero la pregunta siempre es, digo, hicimos camino al andar, siento yo, porque no aprendimos en, bueno, yo mucho menos porque mi universidad fue bastante antes, digo, pero no aprendimos en la universidad a gestionar ese eje, por ejemplo, digo, ¿no? O a través, digamos, de esos ejes, o digo la sigla que hoy más se está trabajando, ¿no? Digo, no aprendimos todo eso, fuimos aprendiendo, yo aprendí a comunicarlo a ustedes a ejecutarlo. Sigue siendo una deuda el tema la universidad, porque no hay una carrera que nos prepare para esto todavía. Y es un buen punto el que traes, porque es cierto, lo que pasa es que también uno piensa y haciendo un raconto de los últimos 20 años, yo me voy al 2002 y me acuerdo que no teníamos un smartphone. Y conectarse a internet era con Dial App y algunos pocos casos, ¿no? Y era tomate y armate de paciencia, porque navegar no había, prácticamente no estaba desarrollado el comercio electrónico, ¿no? Y muchas de las redes sociales y como eso también revolucionó el mundo de la comunicación. Y como todo eso, progresivamente a la necesidad de la gestión, también fue cambiando la forma de relacionarnos con los públicos de interés, ¿no? Como antes eran una comunicación institucional mucho más orientada, o era prácticamente un monólogo, ¿no? Era un proceso de información más que comunicación honesta, donde se recibió un feedback, con procesos de diálogo con los públicos de interés, estableciendo expectativas, haciéndolo partícipe de tus programas, llevando la inversión social a un nivel más estratégico, ¿no? Atendiendo temas de valor compartido y gestionando los impactos, tanto positivos como negativos, buscando las oportunidades de mejora. Yo no sé si la palabra es que no hemos aprendido, creo que esto no termina nunca, ¿no? Uno corre atrás. No, no sé lo que no hemos aprendido, me refiero a que quizás la universidad todavía sigue como teniendo, a ver, canales alternativos para incorporar dentro, bueno, quizás tenga que ver con la transversalidad, justamente, ¿no? Entonces es tan amplia que tenemos materias de sustentabilidad dentro de las carreras de economía, dentro, quizás no es una deuda, lo podemos analizar como eso de que, bueno, de la misma manera que es transversal de una compañía, debe ser transversal en la educación y en la formación, pero también sigue siendo una formación informal, bueno, no, hay maestrías y demás, pero refiero que uno se forma en todo esto cuando va al trabajo de campo, en el caso de ustedes, cuando van a gestionar un programa determinado, y en mi caso a través de ustedes, o sea, yo me fui formando en esto a través de ustedes, a través de las empresas, las organizaciones sociales, los entes públicos, por supuesto, digo, esto de, obviamente con una inquietud y con un interés, pero es una formación que hizo camino al andar, que me parece que esa es la gran diferencia que tenemos con una formación tradicional, yo me comparo por ahí con un periodista que habla de economía, tiene una formación quizás en economía, y hay como determinadas reglas que son, si bien van variando, que son siempre las mismas, en mi caso es súper dinámico, un año hablamos de una cosa y otro año hablamos de otra. Sí, coincido con vos en que es otro prisma, es otra mirada la que uno tiene que aportar, y a mí me tocó de hasta acá trabajar con empresas que han colocado este tema en su propósito, y a partir de ahí poder implementar o empezar a cascadear y a permear con esta mirada en los distintos procesos, las distintas áreas que por ahí es más difícil reflejar en el día a día, ¿no? Cómo un área de compras influye en esto, cómo un área de finanzas, cómo un área de sistemas, ¿no? Donde muchas veces la digitalización va de la mano con el ahorro de mucho consumo energético, de muchos procesos manuales y de distintos consumos de energía o generación de impacto ambiental. La verdad que son muchos. Por lo pronto, como cualquier disciplina relativamente joven y relativamente nueva con respecto a una disciplina más tradicional, creo que ha habido buenos intentos igual en el mundo académico en cuanto a, como decís vos, ¿no? De la maestría, de la especialización. Yo creo que probablemente en la medida que esto también se va colocando al tope de los conceptos financieros a la hora de invertir, se va permeando cada vez más en los comités ejecutivos de la compañía, no creo que falte mucho para tener una licenciatura o unificar otros conocimientos que justamente por ser tan transversales terminan interviniendo, conocimientos ambientales, conocimientos de impacto social, temas económicos, porque siempre el desempeño económico no se puede desglosar del desempeño ambiental y social, ni mucho menos del ético-cultural, ¿no? Dependiendo de dónde estés y cómo estés operando, ¿no? Porque ahí también es una variable interesante. Así que nada, es muy linda porque es hiperdinámico, vamos a decir, los temas en agenda van evolucionando y cambiando permanentemente, y bueno, ¿qué nos deparará en los próximos 20? No lo sé, yo creo que por eso a mí, en lo personal, me atrapó tanto desde, nada, desde especializarse en negocios hasta, bueno, empezar a migrar y hoy entender que no podría comunicar otra cosa. Me atrapó justamente por esto, por el dinamismo, porque yo soy así, digo, por esto de la necesidad de aprender todo el tiempo. Aunque en realidad en todas las disciplinas es cierto que en un mundo como el que tenemos, recién hablábamos de, allá en el 2012, si me acordaba de las primeras ediciones del News de Unirse, salían por Dialab, y después vino la otra, que no me acuerdo cómo era, cómo se llamaba, que bueno, que ya no tenías que ocupar el teléfono, hasta que llegó, bueno, todo lo que hoy vemos, pero era cuando, en el momento que salía el newsletter, bueno, en el lugar donde estaba saliendo, que nadie llamara porque estaba la línea ocupada. Total. Era tan así, ¿no? Y hoy por hoy es nada, te mando un WhatsApp y nos conectamos al Zoom donde estamos hablando, es mágico, la verdad que, y bueno, eso lo acompañamos desde la sustentabilidad, porque la tecnología es una herramienta fundamental para comunicarla, para reportar, los reportes son todos digitales, digo, es algo, algo muy grosso. Desde Ignacio, porque bueno, me hablaste mucho, vertimos muchos conceptos que son netamente sustentables, por decirlo de alguna manera. Desde Ignacio, ¿qué te llevó a querer este sector? Porque bueno, podrías haberte ido para otro lado, ¿no? Desde Ignacio, más allá de las empresas. Y un poco fue fruto de crisis vocacional, ¿no? Y tiene que ver un poco con esta evolución, ¿no? Cuando de base, no soy comunicador, estoy de relaciones institucionales, entendiendo cómo gestionar la relación y cómo debí interactuar, interaccionar una compañía con su distinto público de interés. Y en ese momento había esto, ¿no? Había como una emisión de un mensaje y ahí quedaba, ¿no? Y bastaba a veces solamente justamente canalizar ese mensaje a través de los medios para llegar al resto. Esta evolución tecnológica fue permitiendo y facilitando este uno a uno. Y después al mismo tiempo fui viendo cómo todo el quehacer y la comunicación corporativa, ¿no? Más allá de si vendemos chupetines, camiones, champú, lo que sea, o un servicio. En hablar del cómo, ¿no? En una conciencia mayor también por parte de los otros actores de la sociedad, para entender, bueno, qué le demandamos al sector privado que tiene un impacto, que transfiere valor económico, que transfiere conocimiento, pero al mismo tiempo que tiene una huella y un impacto ambiental, y un impacto social también importante. en ir haciendo foco en el hacer las cosas, ¿no? En cómo poder intervenir más en la forma de hacer los hechos, y que sean los hechos los que hablen con mayor consistencia que los dichos, que la verdad que a mí no me tocó, porque siempre tuve la suerte de trabajar en, como te decía antes, en compañías que se han colocado esto como un propósito, y lo han colocado como un norte, pero bueno, hay múltiples ejemplos, lo sabés mejor que yo, de que a veces no siempre coinciden los dichos con los hechos, y eso de alguna manera me quitó cierto atractivo por la profesión, nunca me interesó, o nunca me gustó ver este maquillaje, ¿no? O este discurso muy bien hecho, muy bien escrito, con el punto y la coma en el lugar correcto, pero cuando uno realmente va a contrastarlo con los hechos, bueno, no es tan consistente. Y yo creo que esta disciplina me permitió poder trabajar más concretamente sobre los hechos, y que a la hora de poder comunicarlos, bueno, uno lo hace de manera consistente, y con una conciencia del progreso, y que uno no siempre es el líder en algo, sino que a veces realmente tiene mucho por hacer, y que lo importante es a veces dar los primeros pasos, buscar los aliados adecuados, que te puedan de alguna manera dar un conocimiento técnico, acompañar, que te puedan plantear también sus expectativas, y poder ir alineándote a eso. Así que un poco ese fue mi recorrido, y ahí me llevó, y siempre leyendo unirse, siempre. ¡Qué lindo! Bueno, un placer. La verdad que saber que siempre lo estuviste leyendo me da mucha alegría. Ignacio, ¿cómo ves vos al consumidor? Porque para mí sigue estando también ese gran desafío, bueno, sobre todo quizás en los momentos puntualmente ahora, o en un país como el nuestro, que cuando no es por una cosa es por otra, siempre tenemos algún proceso de crisis, digo, y entiendo que a mucha gente uno le habla de todas estas cosas, y dice, yo necesito poder tener el plato de comida en mi casa, entonces la verdad que no me preocupa mucho si el plástico, si esto, si aquello. Pero también hay una gran movida, digo, ¿cómo ves vos al consumidor? ¿Al que descarta o al que elige un producto por determinadas cosas que tengan que ver con esto, con ser sustentables? Sí, yo creo que tiene varias aristas ese punto, porque hay como dos miradas, y de alguna manera lo mencionaste, uno tiene que ver con entender cuál es la urgencia, cuál es la coyuntura, digo, hoy en agenda está la discusión de los subsidios al consumo energético, no se está haciendo por una conciencia ambiental, se está haciendo por una necesidad macroeconómica, que más allá de que obviamente uno puede estar de acuerdo con colaborar con quien más lo necesite y quien pueda pagar, deba pagarlo, también tiene que ver con que, bueno, te terminan apretando el bolsillo y no la conciencia. Claro. Pero por otro lado también fuimos criados con un chip, como muchas otras cuestiones, donde creo que muchas cosas somos una generación bisagra, a quienes nos toca intervenir ahora, tenemos que dejar un mundo en todos los sentidos mejor que el que recibimos, y eso a veces implica desaprender algunas cuestiones y requiere un esfuerzo para nosotros, que quizá las nuevas generaciones ya lo traen mucho más incorporado y naturalizado, y gracias a Dios. Entonces creo que como todo cambio cultural va a llevar un tiempo, pero uno, bueno, empieza a ver cada vez más esta cuestión de que los chicos empiezan a elegir, bueno, ¿a dónde voy a trabajar? Que cada vez más casas de pronto eligen, separar residuos y generar algún tipo de circuito, aunque quizá el lugar donde viven, la comunidad donde viven, no le está ofreciendo los mecanismos de tratamiento de eso, pero bueno, creo que hay algunas iniciativas, hay determinadas conciencias de ahorro, hay voluntariados, hay compromisos que empiezan a surgir genuinamente. Y después, bueno, también nos pasa lo que tenemos la suerte de ser papás, que después vienen tus chicos y te marcan y te dicen, che, papi, todo muy bien, pero vos me decís que apague la luz y vos no la apagaste. O por qué estás tirando esto a la basura, si la podemos usar para tal o cual cosa. Entonces ves cómo de a poquito también estas cosas que una vez trabaja desde lo corporativo y en el día a día quizá no lo termina razonando tanto en el rol de uno como consumidor, bueno, en las nuevas generaciones uno ve la luz. Bueno, yo antes de cerrar te voy a contar algo personal, vos me conocés, conocés a mi familia, sabés que, bueno, más allá de trabajar en el festival, de trabajar en Unirse, yo tengo uno de mis hijos que vive en Puerto Madryn, que vive en el parque ecológico El Doradillo, y tengo otro que vive muy cerca de mi casa, uno de los, digamos, dos de los tres, ¿no? Digo, uno que vive muy cerca de mi casa, pero que está en un proyecto para irse a vivir a Córdoba en año y medio, calculamos, porque se quiere ir a vivir a un lugar que está, que se llama La Comarquita en Córdoba, que es un lugar que está en la ladera de una montaña, cuyo único servicio que va a tener va a ser agua. El resto lo va a tener que gestionar a través de paneles, calefaccionar, bueno, con leño, con lo que fuere, digamos, pero no va a haber ni gas ni electricidad. Y yo ayer se lo comentaba a una colega y me dice, bueno, finalmente tú hablar, digamos, lo que vos llevaste a tu casa está dando frutos. Claro. A mí a veces, o sea, me encanta que haya permeado, pero no quiero que estén lejos. Es como una, ¿no?, una contradicción. O sea, pero viéndolo desde ese lugar, digo, bueno, tanto hablé o tanto demostré, no sé si demostré, pero sí vieron, digamos, mi trabajo de todo este tiempo, que finalmente lo adoptaron. Y bueno, y en todas las casas hay hay cestos de residuos diferenciados, y todos hacemos coladrillos y demás. Y bueno, es un poquito, pero tampoco es que necesitamos inversión, necesitamos un poco de conciencia. Y aunque muchas veces no nos cueste traer ese plato de comida, porque mucha gente a lo mejor está del otro lado y te vuelvo a repetir, a mí me interesa traer el plato de comida a mi casa, perfecto, pero si vamos a comprar unos fideos o una polenta o lo que fuere, podemos utilizar, podemos hacer una ecobotella con el envase. Es algo muy sencillo, ¿no? Digo, no hace falta comprar lo más caro para comenzar a ser sustentable. Digo, quizás un mensaje, ¿no? Total, totalmente de acuerdo. Bueno, y por último me gustaría que me cuentes o que me digas qué es lo que crees que se viene en el área de sustentabilidad. Nadie tiene la bola mágica, pero esto es un camino que no tiene fin. ¿Qué es lo que viene para vos, Ignacio? Bueno, en realidad lo que viene creo que va a estar marcado por la urgencia y también por cómo se vaya dirimiendo en gran parte la cuestión geopolítica. La urgencia está clara, es el cambio climático y creo que en la medida en que se fomente dentro del ámbito financiero y inversiones incentivos para, por ejemplo, hacer que todas las matrices energéticas sean más limpias, descarbonizar la matriz energética primero para después poder en paralelo descarbonizar la industria. El issue del agua es, creo que, indiscutible, ¿no? Un poco por seguir trabajando el tema de los residuos plásticos, pero también la acidificación, el cuidado de las especies, el propio cambio climático, cómo puede impactar también, incluso en la generación de fuentes renovables como la hidroeléctrica, ¿no? Hoy vemos en la región que el 45% de la región depende de las represas y si no llueve, ¿dónde vamos a producir eso? Y por el contrario, ¿no? En la medida que haya una inundación y eso, bueno, cómo puede afectar ese tipo de funcionamientos. Desde el punto de vista social, bueno, en sistemas lineales y acumulación hay mucha gente que va afuera y cómo se incluye a esa gente, cómo se generan oportunidades, cómo se van invirtiendo en lo que va a ser el futuro del trabajo, ¿no? Entendiendo que hay muchas cosas que también se van a robotizar y eso no es ajeno a eso también, ¿no? Es cuál es el futuro del trabajo, ¿no? Si muchas cosas que hoy hacemos nosotros van a ser los robots, bueno, cómo se canaliza todo eso. Lo cierto es que, bueno, creo que son varias aristas que me generan interrogantes, después para ir más a lo técnico, por ahí también lo que tiene que ver con la instancia de reporte, ¿no? Que siempre está en discusión cuál va a seguir siendo, cuál es finalmente la referencia de reporte para en definitiva evitar cuestiones de greenwashing y que efectivamente se pueda reflejar y transparentar y normatizar la rendición de esta triple línea de resultado, ¿no? Sin caer en la exageración, sino efectivamente yendo a la debida diligencia. Creo que son los principales aspectos, creo que ya en latitudes como la nuestra, sí, claro está, es cómo nos nivelamos, cómo nos movemos en marcos normativos que son dispares, en matrices energéticas que son dispares en nuestra región, donde no tenemos una mirada única y donde tampoco hay una solución única para todos nuestros países cuando nos vemos como región, que es tan rica en materia de recursos naturales y al mismo tiempo es tan desigual en materia distributiva. Creo que, bueno, el mundo ofrece desafíos, nuestra región aún más, nuestro país todavía más, pero bueno, eso hará que por suerte tengamos trabajo. Bueno, antes de empezar, yo te decía que cuando uno recorre un camino, me quedó, digo, yo me siento como un imán, ¿no? Y uno va como recibiendo a la gente que está en su misma sintonía y por eso empieza a recorrer ese camino acompañado de personas con las que uno entabla cierta relación y tiene cariño. Y bueno, Ignacio es una de esas personas que se quedó pegadito con el imán porque lo escuchás hablar y te das cuenta que es de buena madera, que pone por delante al otro. Digo, me encanta, me encanta y estoy muy agradecida de conocerte, de haber seguido tu carrera y de que hoy seas parte de esta celebración. Me conmueve, me da mucha alegría. El agradecimiento es mío, Ale, un placer, muchas felicidades, sigan así, porque bueno, inspiran, permiten compartir experiencias y seguir aprendiendo juntos en todo lo que sigue, así que, no solo por 20, sino por muchos más. Bueno, vamos por mucho más. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, Ignacio Martínez Sabino estuvo aquí en este capítulo de Celebración Unirse. Los espero en la próxima.